Música Nosotros si queremos Hermosillo y queremos que sus trabajadores se pongan la camiseta y que nosotros, los directores y todos los funcionarios, nos pongamos la camiseta y vayamos hombro a hombro trabajando. Yo quiero decirles que vamos a tener esta oportunidad histórica para vivir en esa ciudad que te mereces. Gracias.